Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les enseñaré a cómo hacer la cancelación de documentos pendientes de cobro con un solo asiento. Para eso hemos preparado un caso práctico, el cual nos dice lo siguiente. Ciber Cont S.A. cobra en efectivo el día 16 de enero de 2018. Los siguientes comprobantes. 1. La factura 1-204 por $2,800. 2. La factura de serie 2, número 121 por $750. Y 3. La factura de serie 2, número 122 por $1,200. Luego nos muestra los ítems en los cuales se ha referenciado. Es decir, que en estos ítems es donde se ha hecho la provisión de la venta para poder ahora hacer el cobro respectivo. Luego vemos el asiento contable que vamos a hacer en el sistema. Ahora sí nos vamos a dirigir al sistema a desarrollar el caso. Esta es la pantalla principal del sistema. Y vamos a comenzar con el desarrollo del caso. Para eso le tenemos que dar clic al icono libro diario. Luego nos sale la siguiente ventanita, la cual vamos a rellenar con los datos respectivos. En subdiario vamos a digitar 1. Caja y bancos. Luego le damos enter y en fecha de operación nos decía el caso que se está haciendo el cobro el 16 de enero de 2018. Le doy enter. Luego le voy a dar clic en el icono que está en la parte inferior, documentos pendientes. La cual nos va a permitir buscar los comprobantes de una manera fácil y rápida. Luego nos vamos a criterio de búsqueda. Escogemos cuenta contable. Después, en desde hasta, podemos escoger los meses los cuales queremos que busque el documento o comprobante. Para el ejemplo, lo voy a hacer de enero a enero. Luego digitamos la cuenta contable correspondiente. En este caso, como son pendientes de cobro, sería la 12-12-11. Le doy en buscar. Después nos sale este reporte donde nos muestra qué comprobantes están pendientes de cobrar. Ahora vamos a buscar los comprobantes de serie 1-204 que nos dice el caso, que está aquí. Luego le doy clic en el cuadradito. Luego nos decía el otro comprobante de serie 2-121, que está aquí. Nuevamente clic en el cuadradito. Y el último comprobante de serie 2-122. Luego de darle clic en el cuadradito, ha seleccionado con el check. Como podemos ver, le damos clic en generar asientos para cancelar. Ahí está. Observamos que ha cancelado los comprobantes poniéndolos en el haber. Luego vamos a rellenar los otros datos que faltan. En número de documento de persona vamos a digitar el RUC de CiberCont. Ya que con esta empresa estamos trabajando toda la monografía. En tipo de documento sustentatorio le voy a poner 0, en serie 1 y número 5, para el ejemplo. En descripción de la operación voy a poner por el cobro. Le doy Enter. En cuenta contable, el caso nos decía que se cobre en efectivo. Por lo tanto, usaremos la cuenta 10-1-1-1. Caja efectivo, moneda nacional. Le doy Enter. Medio de pago sería 8. Y luego estamos observando que el sistema ha rellenado automáticamente el importe, sumando los montos de todos los comprobantes. Simplemente le vamos a dar Enter. Y ya está. Vemos que el asiento contable ha quedado de la siguiente forma. Le damos en Guardar. Luego nos sale el siguiente cuadrito. Le damos en Aceptar. Y listo. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestro asiento. Este sería el asiento por la cancelación de comprobantes pendientes de cobro en un solo asiento. Listo. Eso sería todo. Como se han podido dar cuenta, hacer la cancelación de documentos pendientes de cobro con un solo asiento para ahorrar tiempo es súper fácil con las herramientas que te brinda el sistema. También hacerle recordar que, para ver más videos relacionados al sistema o de repente quieran verlo de nuevo este video, deben darle clic en el icono que está en la parte inferior, ver video tutorial. Y también visitar nuestra página web www.cibercont.com Gracias. 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 Gracias.